Es lunes de la sexta semana de Pascua, 6 de mayo del año del Señor 2024. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 15, versículo 26, al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando ven el paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte de mi Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Estamos en este grande discurso de despedida de Jesús, que va del capítulo 3 al capítulo 17. Y aquí habla del paráclito. Porque este jueves de mañana, en pasado mañana, sería jueves, y serían ya los 40 días desde la resurrección del Señor a la ascensión del Señor. Antiguamente se decía jueves de la ascensión, pero por cuestiones prácticas, esa solemnidad se ha trasladado al domingo. Y de ese domingo noche tendremos Pentecostés. Este domingo es la ascensión del Señor, y después el día 19 sería la Pentecostal, el día del Espíritu Santo. Entonces Jesús ya los está preparando. Les da varios momentos de preparación. Primero, es el paráclito que Jesús envía. El paráclito es el defensor. Es el que está de nuestro lado. Es el Espíritu Santo el que nos da la fortaleza. Es el Espíritu de la verdad. Ahora, este procede del Padre. Deslizamos en el credo, procede del Padre y del Hijo. Y la función del Espíritu Santo no es dar nuevas doctrinas, no es dar nada nuevo, sino dar testimonio de la verdad de Jesús. Dar testimonio de lo que Jesús ha predicado. Y Él va a dar testimonio y también los discípulos. Es el Espíritu Santo que va a volver a los discípulos a dar testimonio de Cristo Jesús. De aquellos que fueron testigos o curares de todo lo que pasó con Jesús, desde su bautismo hasta la ascensión. La primera cosa. Segunda, Jesús los prepara para que su fe no tropiece. Porque no fue fácil para los primeros cristianos seguir a Jesús. No fue fácil porque se encontraron con una comunidad judía adversa contra Él. De hecho, a Jesús lo crucificaron. Y pues los discípulos también iban por la misma suerte. Y entonces era muy fácil que tropezaran. Que dejaran la fe porque era complicado. Y Jesús les dice, los expulsaron de las sinagogas. Y es bien cierto. A los cristianos en su momento les dijeron, o eres judío o eres cristiano. Y si decides ser cristiano, no podías ser parte de la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde los judíos se reunían los sábados para escuchar la palabra del Señor. Y no solamente los expulsan, sino piensan que perseguían a los cristianos tan culto al Señor. De hecho, el mismo Pablo, Saulo, cuando persigue a la iglesia, cuando persigue a la iglesia piensa que está haciendo algo bueno. Piensan, ahora, ¿por qué lo hacen? Porque no han conocido ni al Padre ni al Hijo. Porque el mundo judío, y los judíos no quiere decir el grupo étnico, sino aquellos que rechazan a Jesús. Porque María fue judía, Jesús fue judío, los apóstoles fueron judíos, sino aquellos que no son capaces de aceptar la verdad de Jesús. No fueron capaces, cerraron a la novedad de Jesús el Señor. Y entonces no aceptan y van a tratar de destruir al cristianismo, porque lo vieron como un enemigo fuerte que podía cambiar la manera de pensar el mundo judío. Ahora, Jesús se los había dicho ya, y nosotros cristianos sabemos que no es fácil, que tenemos que ser coherentes, que tenemos que ser fieles a Jesús. Pidemos al Señor que nos dé esa capacidad de ser fiel. Esta semana pide mucho por las mamás, por tu mamá viva o difunta. También pide por los niños que van a hacer la primera reunión. Alrededor de 300 niños harán la primera reunión este sábado y domingo aquí en nuestra parroquia. Pidamos al Señor por ellos. Mayo es el mes de la Virgen María y le rezamos también a María, la Madre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Comparte este video con tus contactos. Desde la parroquia de San Hermano de Houston, Dios te bendiga, te muestra en su rostro, te dé su paz, hoy y siempre. Amén. Amén. Amén.